Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres ya tendría sus dos primeras bajas. Tigres comienza a planificar el siguiente torneo y Los Felinos podría sufrir dos bajas de cara a la apertura 2022. Tanto Carlos González como Nicolás López podrían fichar por los Diablos Rojos de Toluca. De acuerdo con información del portal Mediotiempo, los escarlatas tienen interés en este par de elementos, ya que Ignacio Ambriz, el director técnico los habría pedido. Ambriz estaría siendo un partidario de la llegada de Cocolizo, ya que lo tuvo en el paso de ambos por el Necaxa. En el caso del Diente, Ambriz estaría interesado porque el uruguayo ya fue campeón goleador en la apertura 2021 con Los Felinos y vería en el Charrúa una posible buena mancuerna con Leo Fernández, mediocampista sudamericano que coincidió con él en el paso de ambos por Tigres. Ante los pocos minutos que recibieron este torneo, ambos elementos no verían con malos ojos salir de los auriazules de cara al próximo semestre. Tigres quedó fuera este sábado en semifinales del torneo Clausura 2022 ante el Atlas por un marcador global de 5-4. Los felinos cayeron 4-2 en el duero de vuelta. Los encargados de marcar para los dirigidos por Miguel Herrera fueron André-Pierre Gignac, el atacante francés hizo un triplete e Igor Liknovki que marcó uno de los cuatro tantos de la noche. En fase regular en el Clausura 2022, López marcó dos goles en 13 partidos disputados, siete de ellos como titular. Sus víctimas fueron los Pumas de la UNAM dirigidos por Andrés Lilini y el Atlas de Guadalajara dirigido por Diego Kopka. Por su parte, González hizo tres tantos en 15 partidos disputados, dos de ellos como titular. Sus víctimas fueron el Mazatlán, las Chivas de Guadalajara y el Atlético de San Luis. Ambriz quiere desarmar a León y pide a otro refuerzo de la fiera. El técnico de Toluca quiere contratar jugadores con los que consiguió campeonatos. Continúan los rumores de futbolistas que podrían llegar a Toluca para la siguiente temporada, y una vez más un jugador de León parece que está en el radar. Hablamos del defensa central Andrés Mosquera, quien fue campeón junto con Ignacio Ambriz en el equipo Esmeralda hace pocas temporadas y es por eso que lo buscaría fichar. Al parecer para Ambriz no existen más futbolistas que los que ya ha dirigido anteriormente y si se llegará a concretar ese fichaje será el segundo jugador de la fiera que llegue a Toluca para la siguiente temporada.